Y esto va directamente a mi corazón mi amor Porque estamos enamorados, tú y yo, tú y yo mi amor Con las manitas arriba con mi gente Así, así, así nomás Claro hay tristeza en mí, solo quiero vivir No tengo ya ningún problema, ni penas Mi vida no es un eterno de playa, cielo y sol Mi alma es un candil de amor porque yo estoy enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento cerca, muy cerca Sí, enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento cerca, muy cerca de mí Sí, enamorado Y yo estoy enamorado Más cerca de ti Y eso Yo estaba en la oscuridad hasta que la conocí Y ahora todo cambió Y soy muy feliz y estoy enamorado 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 Y yo estoy enamorado Y puedo tenerla a cada momento cerca, muy cerca de mí Y yo estoy enamorado 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 Y yo estoy enamorado Y yo estoy enamorado Y yo estoy enamorado Y yo estoy enamorado Donde tú quieras Donde tú quieras Donde tú quieras Y yo estoy enamorado Y yo estoy enamorado Y yo estoy enamorado Y yo estoy enamorado Y yo estoy enamorado